¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! Estudiar sin los párpados pegar En toda la noche pues me van a examinar Y aquí estoy con las ojeras de cuchar Pues debo de remachar para así evitar tronar Aguas que está útil en el examen Pero lo podrás ganar Si estudiaste y te desvelaste Fácil lo resolverás Café con chocolate pa' aguantar Y en la madrugada Como tecolote está Obtener Los resultados al final De las ecuaciones Sin tantos pechones Aguas que está útil en el examen Pero lo podrás ganar Si estudiaste y te desvelaste Fácil lo resolverás Aguas que ya tienen el examen Desprueba, mina, luchar Sin chipos ni libros abiertos Si estudiaste y ganarás Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!